Escuchaste, comparaste y conmigo te quedaste ¿Qué, qué? Pedro Marcines te saluda Caminando solo por la calle conocí a una chica bonita Tiene unos ojitos hermosos y su boquita bien pintada Yo me acerco a ella para preguntarle su nombre La miro y me sonríe ¡Qué chica tan sensual! ¡Ah! ¡Vuelve loco que esta! Coqueta, coqueta, enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta, voy a perder el control Coqueta, coqueta, enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta, voy a perder el control Coqueta, 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 coqueta Caminando solo por la calle, conocí a una chica bonita Tiene unos ojitos hermosos, y su boquita bien pintada Yo me acerco a ella, para preguntarle su nombre La miro y me sonríe, que chica tan sensual Báilalo coqueta Coqueta, coqueta, enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta, voy a perder el control Coqueta, coqueta, enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta, voy a perder el control Coqueta, coqueta, voy a perder el control Coqueta, coqueta, voy a perder el control